¿Qué te pasa, cingada? ¿Qué te pasa? Cuando el ripio está en la casa, la hueva saca y colmillo dice, tú me tienes presente. ¿Qué te pasa, cingada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, cingada? ¿Qué te pasa? La hueva saca y colmillo dice, tú me tienes presente. ¿Qué te pasa, huevito? Eso es cuando uno se está viniendo ahí, paseando. ¡Sigue, sigue! ¿Cuánto ganas? ¿Sigue? Ah, otro que dice. Dale, dale, la otra. Que dice, una vieja me dio un beso que me supo a cucarachas, que vieja tan atrevida, donde había tantas muchachas, para la gallina y maín, para los pollos y el arroz, para la vieja y para las muchachas yo, ya ahí. ¡Ya, bro!